El presidente regional Emiliano García Page ha anunciado este viernes la aprobación de una inversión de 90 millones de euros para garantizar que todos los edificios públicos de Castilla-La Mancha se abastezcan con energías renovables, lo que afirma que constituye un salto que no ha dado todavía ninguna administración en España. A este respecto, García Page ha informado que la aprobación de esta iniciativa para una Castilla-La Mancha Verde tendrá lugar el próximo martes en la reunión del Consejo de Gobierno. Así lo ha dado a conocer García Page esta mañana en Sigüenza, donde ha asegurado que en la conversión energética es donde hay productividad, hay empleo y hay futuro. García Page ha destacado la determinación absoluta de la comunidad autónoma en la generación y aprovechamiento de energías limpias y ha insistido en que el plan incluirá a todos los edificios públicos de la Junta de Comunidades, incluidos los sanitarios. El Gobierno va a plantear el martes una decisión que tendrá un coste final de 90 millones de euros, fíjense de lo que estamos hablando. Por la cual vamos a garantizar que todos los edificios públicos de la Administración autonómica tengan consumo de energía renovable. Significa un salto que no ha dado todavía ninguna administración en España. Por otro lado, el presidente García Page se ha referido a la decisión que adoptó ayer el Congreso de los Diputados de derogar el decreto que requisaba los ahorros de los ayuntamientos y ha mostrado su deseo de que se pueda enmendar en un sentido favorable el interés que dice que comparte de que los ayuntamientos de la región puedan, literalmente, invertir los ahorros. Para el presidente Castellano Manchego no hay mejor momento para movilizar el activo público, los ahorros de todos los ciudadanos residenciados en los ayuntamientos, que este en el que se va a necesitar impulso. Por ello ha lamentado la paradoja que supone que se esté pidiendo dinero a Europa y al mismo tiempo se esté impidiendo a una parte de la Administración española que se lo gaste y ha insistido en que habrá que arreglarlo y tendrá que ser un esfuerzo de todos. Pero los ayuntamientos que tienen ahorro puedan invertirlo. No se me ocurre un mejor momento para movilizar el activo público, los ahorros de todos los ciudadanos, en este caso residenciados en los ayuntamientos, precisamente en un momento en que vamos a necesitar impulso.